La manera de comunicarnos, de recibir o enviar un mensaje a otra persona, incluso en otro continente, ha ido evolucionando con los años. Los astronautas del Polo 11 volaron hacia la Luna con una computadora mucho menos potente que el teléfono que tenés en la mano. Y así trataban de comunicarse con el planeta Tierra. Las telecomunicaciones hoy en día facilitan nuestro diario vivir, no solo por su eficiencia, sino también por su tamaño. ¿Te imaginas hoy en día cargando con todo esto para poder realizar una videollamada a esa persona especial? No lo creo. O esperar meses para recibir una carta de un familiar que se encontraba fuera del país. Creo que hoy en día nos parecería muy raro si no nos contesta en una hora. Somos la mejor cobertura. Por eso nos encanta saltar junto a la evolución tecnológica. Es por ello que cada día trabajamos por seguir siendo la mejor red de telecomunicaciones de Costa Rica.